La gente no necesita caridad, sino oportunidades. Arturo Núñez. Balancán, Tabasco, 29 de mayo. La gente no necesita caridad, sino oportunidades, que con una lista de ocurrencias sacadas de la manga no se podrán concretar, porque las promesas a diestra y siniestra, sin sentido ni sustentadas en un diagnóstico real, no son más que demagogia para enganchar a incautos, aseveró Arturo Núñez Jiménez tras criticar el brutal uso de los recursos públicos del candidato oficial para posicionar su imagen. Por más que Ali intenta deslindarse de Andrés Granier, no puede. Son más de lo mismo, pues pertenecen al mismo instituto político que durante más de 80 años ha usufructuado con el dinero de Tabasco, el cual se encuentra en el subdesarrollo político, económico y social, con altos índices de pobreza, marginación, desempleo y delincuencia, y con un sector educativo en la lona, acusó. Aunque desee desmarcarse del actual mandatario, no lo logra, porque es quien le está pagando su campaña, afirmó Arturo Núñez Jiménez, quien recordó que una de las razones es porque el abanderado tricolor fue uno de los diputados que desde el Congreso local aprobó préstamos millonarios, así como las cuentas públicas a uno de los gobiernos más corruptos que ha habido en Tabasco, el actual. Que no nos salga ahora a decir que él representa algo diferente, porque representa más de lo mismo, por lo que el cambio lo representamos las izquierdas coaligadas en el movimiento progresista por Tabasco, afirmó el candidato del PRD PTMC, quien criticó las tácticas de coacción y compra del voto que aplica el tricolor a través de la utilización de los recursos públicos. Sin embargo, aseveró que ni las bardas, ni las lonas, ni los espectaculares votan. Quienes votan son los tabasqueños, quienes ya están hartos de la corrupción, negligencia e incapacidad en la que han vivido particularmente los últimos sexenios, durante los cuales se ha tenido la oportunidad de sacar adelante a la entidad, pero no se ha hecho debido al latrocinio que ha privado. Al encabezarse en dos mítines en Paraíso el Tinto, Villa el Triunfo y la cabecera municipal, Arturo Núñez se comprometió a mejorar las carreteras de acceso y calles, así como acercar los servicios de salud, construir el drenaje e introducir agua potable en las comunidades donde no la haya, porque es increíble que en 12 años del siglo XXI, mucha gente carezca de lo más elemental para subsistir.